La Fenomenología de la Arquitectura Artística es lo que sucede cuando un público, una persona común y corriente se dirige hacia algún espectáculo, alguna obra de arte desde el momento en que se entera es entonces cuando surge una inquietud, surge un interés por ir a ver la obra de arte, por ir a ver un evento, un concierto, una exposición, etc. Para esto lo primero es que llega al espacio donde va a suceder esta obra y obviamente ese tiempo que está en espera de ese preludio ese tiempo de preparación le sirve un poco para desconectarse de ese mundo porque lo normal es que esos espacios en donde se llevan a cabo estos eventos estas obras de arte normalmente están aislados del resto de la ciudad del resto del mundo ese pequeño espacio solamente va a contener esa obra artística y después por un lapso de aproximadamente una hora lo que dure la obra van a regresar al mundo y van a continuar con sus vidas normales en el caso de que esto se sitúa en medio de un espacio público que es en general en plazas, en eventos ya un poquito más grandes a veces tienen que hacer un poco de lucha contra todos esos elementos todas esas pequeñas interferencias que van a suceder pero el público siempre va a estar enfocado en la obra de arte y va a estar atento a esperar tanto las llamadas como ese momento en el que inicia la obra o ese momento en el que pasa a la sala de exposición y puede presenciar cada detalle y puede tomarse el tiempo en estos casos o estar en la expectativa de ver todo esto que sucede en ese periodo de tiempo se empieza a familiarizar con el entorno empieza a hacer algunos comentarios se prepara saca sus dispositivos móvil y avisa que se va a desconectar un buen rato para poder presenciar esto y va haciendo un poquito este silencio este tiempo que se le otorga el silencio incluso en algunos lados a la oscuridad simplemente es para preparar para poder estar en ese punto en el que ya no está pensando en otra cosa más que en disfrutar de esa obra de arte eso a veces es importante tomarlo en cuenta tanto público como artistas a la hora de elaborarlo porque siempre es importante que se desconecte un poco que tenga esta transición de su vida normal a ese momento y después posteriormente regresar a su vida normal durante ese periodo a veces empieza a admirar el recinto la cantidad de personas el silencio lo que puede adivinar que se está haciendo tras bambalinas o tras el escenario o detrás de la puerta de donde se va a abrir para poder disfrutar de todo esto se está imaginando y está disfrutando cómo montaron las luces, los sonidos esas ansias de que ya vaya a ser es importante esta transición a veces la hacen en las llamadas primera, segunda y tercera llamada a veces solo la hacen en una recepción en un preludio, etcétera porque la cantidad de información la cantidad de contenido de la obra que uno va a presenciar como público va a ser demasiada y vamos a estar recibiendo información durante mucho tiempo depende de la duración de la obra entonces en la medida de que el espacio sea lo más idóneo o sea lo más amigable con el contenido de esto va a ser que nuestra experiencia sea mayor sea más rica en la medida de que uno va entrando en la obra con el lapso de tiempo llega un momento en el que llega un momento en el que el público se funde con la obra y entonces está recibiendo toda esta información está disfrutando todo cada momento de la obra y entonces se olvida de todo todos esos elementos de los que puso atención hacen que su experiencia sea mejor en el sentido de que todos los factores los acústicos los de temperatura por nombrar algunos los de iluminación son idóneos para la obra y eso ya no lo está pensando simplemente volviendo a la poética que les comenté en un video pasado y la reitero aquí de estar en el espacio a que el espacio esté en mí entonces esta obra ya está en mí yo estoy en la obra y no estoy pensando en nada que esté por fuera de la obra de arte esto es importante porque esto estimula muchas inquietudes que tenemos muchos pensamientos que a veces surgen en el momento pero que poco a poco se van disipando según el tipo de obra y esto nos permite reitero disfrutar más de la obra de arte también quiero nombrar cosas que son como interferencias o ruidos que casi siempre surgen es casi imposible controlarlos en la medida que se le ponga atención va a ser más más controlable va a ser más y que suelen ser interferencias como los ruidos casi siempre los eventos en espacios públicos al aire libre o un poco grandes llega una cantidad interminable de de ruido tanto sonoro como lumínico como incluso el viento a veces afecta esta experiencia pero lo que hay que tomar en cuenta es que todo ese contenido todos esos fenómenos todas esas circunstancias que se están manifestando en ese momento hacen que esa obra aunque sea al aire libre le esté dando un sentido a lo que queremos observar a lo que queremos presenciar y lo que queremos disfrutar de la misma manera en espacios cerrados también suelen suceder estas interferencias o estos ruidos con algún dispositivo móvil con alguna luz para poder tomar un buen un buen lugar con algún eh factor humano como una tos algo algo va a suceder siempre pero eso no debe de enfocarnos a la atención a verlo con ojos como de ah por qué está sucediendo esto si la realidad es que siempre va a pasar no vamos a estar limitados a que eso pueda suceder porque es un factor muchas veces humano muchas veces accidental y de emergencia pero dejar eso de lado y seguirse concentrando en la obra de arte desde el lado del artista ahora desde que se asigne el espacio desde que se sabe dónde puede ser la obra de arte dónde hay que desarrollarla surgen una serie de procesos creativos de ajustes que van desde los ensayos desde las rutinas desde la preparación todo esto ya implica que se va a conocer que se conoce el espacio final donde se va a presentar y se toman muchos aspectos en consideración lo mismo puedo repetirlos que son principalmente la iluminación la acústica aunque no parece muy importante para algunos sí es bastante importante como la la temperatura incluso la humedad es vital para algunas de las disciplinas y también para un rendimiento óptimo de los artistas o de la obra que se va a realizar porque también es cierto que esos factores cambian cuando ya hay un público de la sala incluso ensayando en la sala tiene otras condiciones tiene otro comportamiento al de cuando ya ya hay un público ahí preparado ya está la obra y se está realizando todo esto va a cambiar la idea de todo esto es que no se pueden controlar todos estos factores al 100% pero a medida que se tenga más conciencia de cómo está el espacio cómo reacciona el espacio con la obra y con los actores tanto artistas como público se puede tener un mejor control y se puede ajustar en el momento todas estas condiciones esto lo digo porque en este aspecto es donde se aplica nuevamente la fenomenología esta frase de estar en el espacio al espacio está en mí es decir yo ya no estoy viendo las cosas aisladas como la luz es una cosa sino el ruido es otra cosa la temperatura es otra cosa el público está ahí es una cosa sino que ya empiezo a conectar todos estos factores todos estos elementos y entonces se vuelve como una especie de telaraña en la que si se jala un hilo entonces por consecuencia todos los demás se jalan al mismo tiempo y entonces se puede resolver de una mejor manera estos pequeños detalles para que la obra sea concretamente un éxito y sea disfrutable deleitable gobierno de méxico de telaraña con de telaraña de telaraña de telaraña y en el de telaraña son están los son